Glorioso San Antonio Glorioso San Antonio ayúdame Glorioso San Antonio ayúdame Tú mi amigo celestial Por quien tengo devoción He venido a pedirte San Antonio Que mitigues mi dolor He venido a pedirte San Antonio Que mitigues mi dolor Glorioso San Antonio ayúdame Glorioso San Antonio ayúdame Si me quieres ayudar Y alegrar mi corazón Haz que vuelva la que amo San Antonio Y no vuelvo a molestar Haz que vuelva la que amo San Antonio Y no vuelvo a molestar Glorioso San Antonio ayúdame Glorioso San Antonio ayúdame Glorioso San Antonio ayúdame Glorioso San Antonio ayúdame ¡Glorioso San Antonio! Ayúdame, glorioso San Antonio, ayúdame Tú mi amigo celestial, ya me cansé de llorar Ella dijo que vendría San Antonio, pero no regresa más Ella dijo que vendría San Antonio, pero no regresa más ¡Glorioso San Antonio, ayúdame! ¡Glorioso San Antonio, ayúdame! ¡Glorioso San Antonio, ayúdame! ¡Glorioso San Antonio, ayúdame!